Música Esas cosas cogen nuestros miedos y los retuercen. ¿Lista? Lista. Los incidentes se han extendido por Europa y Siberia. Con miles de casos en España. Abriquen vendas, cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos sed. Haga lo que hagas, no lo sabrás. Música Estas criaturas Están cambiando. No tengáis miedo, no pasa nada. Correr. Venga, venga, venga. Música 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 Gracias por ver el video.